Son muchos los gustos, son como aquellos que tienen una vajilla, que la tienen de la abuela, que la heredaron, nunca la han usado por miedo a romper una de las piezas, entonces está ahí para mirarla y bueno, hay gente que con las armas pasa lo mismo, pero no en toda la familia, no en todos los lugares sucede esto y hay gente que de repente hereda una arma o le toca una arma o se cansó de tener o cambió su idea al respecto y hoy por hoy no es como hace 20, 30 años atrás que estaba un poco más suavizada la cosa, hoy por hoy me parece perfecto que haya un buen control con el tema de armas, tiene que haberlo y generalmente los que están bien al día y todo, que son los coleccionistas o son los que tienen las armas registradas, esta gente no tiene problema porque el que registró el arma ya está, ya está registrado y con el número, ya se sabe quién la tiene, quién no la tiene, el asunto es cuando hay que renovar estos registros de las armas, pasan muchos años a veces uno tiene ahí que heredó del abuelo, del padre, del tío, del esposo, de la esposa, de quien fuere, arma y no sabemos qué hacer con ella, porque si la queremos poner al día tiene un costo bastante importante, tenemos miedo que se eche a perder, tenemos miedo de tenerla en casa, tenemos miedo que si nos entran a robar que se lleven el arma y uno queda en una cuestión medio paralizado con este tema, ¿qué hago? porque no lo deja, lo deja pasar, bueno, total está guardada, después veré qué es lo que hago y queda y queda y queda y queda y queda, yo soy de la idea de que hay que darle una solución a ese tipo, a todo, ¿no? en general, pero este tipo de cosas hay que dar una solución bastante práctica y es difícil encontrar una solución práctica en este caso porque las personas no saben y cuando se arriman a alguien, a una entidad, a una empresa, a alguien que sabe, corren el riesgo de que le informen mal y en el mejor de los casos la van a informar bien, pero uno siempre está con esa duda, ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que no pasa? hay muchos lugares donde lo pueden informar bien, por ejemplo, el club uruguayo de tiro es uno de ellos, en este caso nosotros lo que hacemos sin, a ver, sin costo para nadie, o sea, es una atención que da el momento para la pesca deportiva que lo hacemos todos los años, casi hasta fecha o si se acuerdan, en cualquier momento que nos llamen nosotros estamos con mucho gusto le vamos a dar una mano. sabemos los términos en que más o menos, no lo sabemos absolutamente todos, ni somos una computadora andante, pero le vamos a dar una solución, usted llama por teléfono, nosotros vamos, no le vamos a cobrar nada, solamente lo hacemos como un servicio más de este programa, que ya tiene treinta y algo de años en el aire, no me acuerdo si treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, qué horrible, la verdad que estoy, ahora en octubre, digo, cada octubre cumplimos un año más, bueno, en realidad el programa no empezó en octubre, empezó antes, pero empezó con Casamaglio, y Casamaglio cumpleaños en octubre, entonces nos quedó ese asunto de octubre, pero creo que el programa en sí realmente, no me acuerdo si no empezó bien en un abril, mayo o junio, por ahí, es más, yo a veces he pedido los registros y no los hemos podido encontrar, sino lamentablemente, en algún lugar puede que esté guardado algún programa grabado, que debo tener en casa o no, tendría que escucharlos, haciendo referencia al aniversario, el día que lo encuentre, lo vamos a, cuando tenga tiempo, y ya cada vez, el tiempo que nos queda con los años que tenemos, como tratamos de aprovecharlo en otro tipo de cosas, bueno, esos los que son muy mayores de edad saben de lo que hablo. Bien, el asunto es este, ustedes nos llaman, nosotros vamos, le revisamos, miramos y le damos una orientación de lo que quiere hacer, usted dice, bueno, la quiero vender, bueno, mire, para venderla tiene que hacer tal y tal y tal cosa, puede tener un precio aproximado de tal número, tenemos amigos muy serios en armerías, muy importante, en la cual también son serios, son muy reconocidos y respetados por el medio, y podemos corroborarle el precio telefónicamente para que usted, el tema es evitar que ande con esa arma de arriba para abajo. Ese es el número al que deben llamar y sin problema, digan, señor, mire, tengo este asunto así, lo pueden hacer hoy domingo de tarde, mañana, lunes, si es de tarde, mejor, porque es el horario que ya fuimos a trabajar, o sea, que ya abrimos el, este, manejamos el tema del trabajo, y nos queda un poquitito, podemos hablar con más tranquilidad. Un momento, para la pesca deportiva, Porce X 22, Radio Universal. Yma pureza, la misma frescura, diferente envase, ahora, la leche de todos los días, es calcar, con su moderno envase de tapa con rosca, se refrigera como antes, pero es más cómodo, La leche, en su nuevo envase, moderno, higiénico, fresco, práctico, ahora la leche, es calcar. La segunda cuota del impuesto de primaria, vence el 30 de septiembre. Decí presente, solicitando tu factura en impuestoprimaria.edu.uy, y te la enviamos a la dirección que indiques. Es obligatorio para propietarios y promitentes compradores de inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. Impuesto de primaria, decipresente. Y cuando se vuelve al Señor, Sientes algo muy lindo, no sé yo, Algo que sube por los pies, Y que llega a lo más profundo de tu ser, Y después de tanto haber llorado, Sé que del alma limpia siente el olor, Es su perdón que te liberó, Toda cadena que te ataba, Él rompió, Allí es cuando tienes que llorar, Allí es cuando pierdes el orgullo, Y tus fuerzas no pueden luchar más, Allí es cuando buscas al Señor, Y mi amor, Y mi amor, Buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los brazos abiertos, Quien les habla el diácono Miguel, Les desea un muy feliz y bendecido domingo, Con esta mañana preciosa primaveral, ¿Qué tal Miguel? Bueno, muy buenos días audiencia, La alegría de estar junto a todos ustedes, Que alternativamente estoy faltando, Pero gracias a Dios nos encontramos muy bien, Y la primavera, En este primer domingo primaveral, Se ha presentado, Como dicen que la primera impresión es la que vale, Un hermosísimo domingo, Agradecemos la apertura de las puertas de vuestra casa, Vuestro corazón, Y saludamos con todo afecto y agradecimiento a Fernando, Que nos acompaña de los controles técnicos. Y hoy vamos a tener invitados en la segunda parte de la audición, Pero antes también queremos mandar un fuerte abrazo a Juan Pablo y a Laura, Que hoy no están con nosotros, Pero que sé que nos están escuchando, Y que espiritualmente están, Así que fuerza vamos, Y nos encontramos la próxima semana. ¿Y tenemos alguna otra noticia? Como noticia especial, No se va a ir desarrollando. Ahora después vamos a ir a, Después del evangelio, Vamos a estar con los Camilos, El padre Neiber Cabrera, Argentino de la Orden de los Camilos, Que ha venido a acompañarnos en la jornada, Que ayer realizamos con los brazos abiertos, En el círculo católico, Esa jornada sobre humanización del sistema sanitario, Y del voluntariado, Los jóvenes, Como sostén de los adultos mayores y enfermos. Así que en la segunda parte de la audición, Estaremos con ellos. Auspicia este espacio, Asociación civil, Con los brazos abiertos, Al servicio defensa y bienestar, De los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el padre Vitale. Con los brazos abiertos, Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. En gloria a Dios, En gloria a Dios, En el Señor, En su salvanza, En el poder, 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 ¡Date un himno al Señor! ¡En gloria a Dios! Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo Y cada día hacía espléndidos banquetes A su puerta, cubierto de llagas, yacía un hombre llamado Lázaro Que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico Y hasta los perros iban a lamer sus llagas El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham El rico también murió y fue sepultado En la morada de los muertos, en medio de los tormentos Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Entonces exclamó Padre Abraham, ten piedad de mí Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua Y refresque mi lengua Porque estas llamas me atormentan Hijo mío, respondió Abraham Recuerda que has recibido tus bienes en vida Y Lázaro en cambio recibió males Ahora él encuentra aquí su consuelo Y tú el tormento Además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo De manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí No puedan hacerlo Y tampoco se pueda pasar de allí hasta aquí El rico contestó Te ruego entonces, padre Que envíes a Lázaro a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Que él los prevenga No sea que ellos también caigan en este lugar de tormento A Abraham respondió Tienen a Moisés y a los profetas Que los escuchen No, padre Abraham, insistió el rico Pero si alguno de los muertos va a verlos Se arrepentirán Pero Abraham respondió Si no escuchan a Moisés y a los profetas Aunque resucite alguno entre los muertos Tampoco se convencerán Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Queridos amigos, queridos oyentes De Con los Brazos Abiertos Hay un mendigo en la puerta Hay un mendigo en nuestras plazas Hay un mendigo en las puertas de nuestras iglesias Hay un mendigo en la puerta de nuestros hogares Algunos tienen nombre y se llaman Lázaro Otros ni sabemos Es verdad que dar una limosna al que está en la calle Nos hace, no hace sino reproducir Muchas veces más mendicidad No es con planes sociales En que se puede resolver estos temas Pero también no es con limosnas El tema es que hay que dedicarles Lo mejor de nosotros El tiempo La escucha Es tomarles de la mano Es con trabajo digno y salario justo Es humanizando el mundo del dolor y de la enfermedad Y así podemos evitar encontrarnos Con los tantos Lázaros De a nuestro alrededor Pero también es verdad Que acercarse a ellos Es un deber De cada uno de nosotros Preguntarle por sus llagas Por sus dolores Por las miserias humanas Es iniciar así un camino En busca de la dignidad En busca de la humanización El rico Al que hemos llamado El pulón No hace más Que Vivir la buena vida No ha hecho tal vez Mal a alguno Más aún Puede que piense Que los bienes De lo que De lo que disfruta Él Son signos De la bendición De Dios Para los justos Y la pobreza La enfermedad Son signos De la maldición De Dios Para los pecadores La parábola Nos habla De algo más fuerte Primero De la insensibilidad Ante el sufrimiento Hoy también Hay insensibilidad Frente a los dolores Y a los males De la humanidad La buena vida La abundancia El lino Y la púrpura Nuestro bienestar Y nuestras indiferencias Suelen hacer ciegos Ante el dolor ajeno El poder Y la soberbia De los gobernantes Desenseguece también Y no les deja ver Los fracasos Y los errores De sus políticas Lo segundo Es que Jesús Cuenta la parábola En el marco Del juicio de Dios En la misma línea De Amós El profeta Cuando dice Pues Encabezarán La cuerda De cautivos Y se acabará La orgía De los disolutos Visto Como se plantea Parece Que la pobreza Salva automáticamente Pero Ojo hermanos También existen Pobres Que son egoístas Porque la riqueza Por ser rico No se va a condenar Simplemente Si no es por la actitud Como comparte Sus riquezas Por eso lo que decíamos Hace un momento Hay También Nuestras riquezas Que compartirla La riqueza Del tiempo De nuestro Poder Compartir Los dolores El estar El estar Con aquellos Que sufren Y sigue diciendo El evangelio Sucedió Que se murió El mendigo Y los ángeles Lo llevaron Al seno De Abraham Se murió el rico Y lo enterraron Así nomás Simplemente Y estando en el infierno Sigue 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 Pero el juicio De Dios No es un juicio Para la otra vida Esta es la acusación Que se nos hace A los cristianos Muchas veces De alinear Con las promesas Para el otro mundo Es que El mundo El otro mundo El reino de Dios Se empieza Se comienza A construir Aquí y ahora Entre nosotros Si Jesús pone Este ejemplo Es porque quiere La justicia Ya Por eso Su constancia La constante llamada La conversión Esta nos llegará Si los ricos No cambiamos De conducta No se escapen Somos todos Nosotros ricos Aunque no tengamos Grandes fortunas En los bancos Ni en las islas caimales Tenemos Si la riqueza La fortuna De nuestro tiempo De la salud De saber discernir De tener fe De tener educación Esas también son riquezas Que tenemos que compartir Son los talentos Que debemos compartir Por eso hay que Recordarnos Que Dios Es el Dios De los pobres Y que habrá Un juicio final Y sería bueno En estos días Repasar El capítulo De Mateo 25 Para la salvación Y la condenación Hay que estar atentos No vale decir Es inevitable Siempre ha habido Ricos y pobres No se puede hacer nada La igualdad Es imposible Estas justificaciones Me parece hermanos Que no sirven Incluso Se acuerdan Cuando A veces comentamos Aquel famoso santo Camilo de Lelis El que Decía El que quiera Entrar al reino Del señor Deberá ir Con una carta Recomendación De algún enfermo O de algún pobre Marginado Y es así Es así hermanos Dice Que el juicio El juicio De Dios No son Nuestros juicios Estos juicios humanos Que podemos tener Ni incluso Los juicios de la iglesia Es En demasiadas ocasiones Somos muy benevolentes Con los corruptos Con los defraudadores Con los explotadores Con los poderosos Con los que Aquellos que promueven La cultura de la muerte Con los que callan Y son indiferentes Ante el dolor Ante la desgracia De los demás O lo que es peor Aquellos que Tratan dentro De la misma iglesia De pregonarlos Las ideologías De géneros Y hasta Platicarlas Y es así Poco a poco Nos vamos También corrompiendo En aquellos Que Y poco Benévolo somos Con aquellos Que andan Por las periferias Por aquellos Por aquellos Que andan Golpeados Por la vida Por los Nadies Los Ninguneados Los que andan Corriendo la liebre En busca De un trabajo Más digno En busca De fe También En busca De esperanza En busca De amor Aunque ellos No lo Pidan En voz alta Los que No son seres humanos Sino recursos humanos Los que Hoy no tienen Nombre Sino un número En una historia clínica En una cama O son aquellos Que le dicen El viejo La vieja Los CNN De tantas puertas Los CNN De tantos Hospitales Los CNN De tanta gente De nuestro barrio Hermanos Hay que poner Un poquito más Nuestro corazón En alerta Hay que Estar Un poco más En Consonancia Con lo que decimos Creer Y como vivimos Hay que ser Más coherentes Entre la fe Y la vida Jesús en el evangelio Solía andar Con estos Que nosotros Consideramos Que manchan Nuestros principios Sagrados Con los Lázaros De ayer Y de hoy Y hermanos Esos Son los preferidos Del Señor Y a esos son Los que tenemos Que salir Al encuentro Salir al encuentro Salir a la calle De puertas abiertas Salir Al encuentro De aquellos Más Alejados Y esa es la misión Que tenemos hoy Y recordar Que cada Eucaristía Es un banquete Es un banquete Donde Deben caber Para todos Para los Ninguneados Para los Mendigos Para aquellos Que son los más Pequeños Indiferentes Que pasan Desapercibidos En nuestra sociedad No estarán No estarán sentados En la puerta Estarán sentados A la mesa Y tal vez Ellos Sean los que Nos abran la puerta Y le pidan Al Señor Déjalos entrar A estos también Y se luchará Entonces Para que todos Tengan trabajo Dignidad Felicidad No es nada evidente Que el reino Nos reúne A todos En esta mesa Pero es Lo que Dios quiere No pide Nos pide Y nos espera La palabra de Dios Es clara Si no escuchan A Moisés Y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite Un muerto El muerto Hermano Hermanos Ya ha resucitado Es Jesús Él no quiere La injusticia Él no quiere La explotación Él no quiere La desigualdad El dominio De unos Sobre otros Luchar por la igualdad Por acortar Las diferencias Entre ricos Y pobres Estar con los excluidos Con los descartados Es la tarea De cada uno De nosotros Todo un reto Todo un desafío Para el ejercicio De la verdadera caridad Y de cada uno De nosotros Que así sea Para mayor gloria De Dios Amén Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Morra a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Morra a mis prevenios Conforme a tu misericordia Conforme a tu misericordia Y líne a tu misericordia Y líneame de mi pecado Los que se hacía Conforme a tu misericordia 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 Auspicia este espacio Óptica La Mesón Donde un equipo multidisciplinario De nuestro departamento De baja visión Estará al servicio De quienes Por su trabajo Por su deficiencia visual Requieren ayudas ópticas especiales, siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción Optical La Mesón en sus dos casas Cordón, 18 de Julio, esquina Tacuarembó, Parque Valle Avenida Italia, esquina Morales Y como es habitual en este espacio que auspician los amigos de Optical La Mesón, queremos compartir simplemente bueno, nos ha enviado mensajes ya tempranito, Blanca Celayeta y recordar que el día 27 está cumpliendo 30 años de sacerdote y 13 años de ordenación episcopal nuestro amigo el Beto Bodian el monseñor Bodian obispo de Melo de los pagos de Miguel así que para Beto Bodian un fuerte abrazo, nuestra oración nuestro cariño y nuestro agradecimiento por todo lo que hace por la iglesia, por su diócesis y adelante ánimo y fuerza y tenemos que compartir pedido de oración pedido de oración por varios enfermos que nos han hecho llegar por un bebé un niño de 5 años que está internado en el Pereira por sus padres especialmente por sus abuelas para que sientan el consuelo el cariño de la comunidad alrededor de ellos así que pidan por Bruno para que se haga la voluntad del Señor y que sus padres puedan tener el consuelo y el amor sientan el amor del Señor que está junto a ellos y tenemos para esta semana Laura no está pero igual queremos compartir con ustedes para recordar algunos santos de esta semana que comienza mañana lunes 26 con la memoria de santos Cosme y Damián mártires el día 27 es el día de San Vicente de Paul sacerdote y el día 28 San Walseslau mártir y San Lorenzo Ruiz y sus compañeros mártires mártires de las islas filipinas y el día 29 la fiesta de ¿te acordás Miguel? bueno me parece que sí a ver Santos Ángeles Arcángeles Miguel Gabriel y Rafael y es la fiesta principal de la diócesis de Salto así que para Monseñor Pablo Galimberto también nuestra oración y nuestro saludo fraterno y el día 30 la fiesta de San Jerónimo doctor de la iglesia y por eso es el mes de la Biblia el día de San Jerónimo fue aquel santo que se dedicó durante años a traducir la Biblia a la Vulgata a la para que llegara a todos a todo el pueblo así que el 30 es entonces San Jerónimo y la fiesta de la Catedral de Melo y bueno y quedamos hasta el 1 de octubre que ya es comienza otro mes y la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresita Virgen y Doctora de la Iglesia me parece que es importante recordar un pensamiento de San Jerónimo que yo creo que siempre nos viene a todos dice San Jerónimo no es poca ganancia reconocer nuestra ignorancia y si hay ignorancia y hay a veces mucha ignorancia pero vamos a no porque nos ponen un toque de humildad de humildad bueno por acá entonces dejamos y agradecemos este a Laura que nos haya enviado por lo menos el titular de los santos de la semana si te sientes triste si te sientes solo ven a Jesús si un amor perdiste o de tu hogar huiste ven a Jesús Él te espera con los brazos abiertos Él te espera para darte su amor Él te quiere sanar tus heridas calmar tu dolor Él te espera con los brazos abiertos Él te espera para darte su amor Él te quiere sanar tus heridas presentó este espacio Óptica Lamesón en promoción de su departamento de baja visión donde un equipo multidisciplinario está al servicio de quien por su trabajo o por su deficiencia requiere ayudas ópticas especiales Óptica Lamesón desde 1928 a su servicio en sus dos casas Cordón 18 de Julio Esquina Tacuarembó y Parque Valle Avenida Italia Esquina Morales José Aldao Sociedad Anónima para Ornimans desde siempre el nombre del té No oye venga a Maico especialistas en audífonos 18 frente al entrevero consulte a su médico El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma Vendedores Profesionales desde 1952 brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral Continua apertura y actualización de cursos Consulte por el teléfono 2924-3827 de lunes a viernes de 13 a 18 horas Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante Aperturas y Clausuras Declaraciones Juradas y RPF Trámites en DGI-VPS Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado 18 de Julio 1263 Escritorio 103 Teléfonos 908-7637 o 096-333-232 En el Super Pinar Don Tomás Carnes Selectas de Calidad en Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Especialistas en Cortes Premium Solo Carnes de Novillo desde el frigorífico a su mesa Don Tomás Carnes Selectas de Calidad en Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar En el Departamento de Baja Visión de Óptica La Mesón atendemos pacientes derivados por su oftalmólogo tratante Aportamos nuestra experiencia profesionalidad y compromiso para optimizar su visión residual Óptica La Mesón desde 1928 a su servicio Cordón 18 de Julio Esquina Atacuarembó Parque Valle Avenida Italia Esquina Morales Atención Nueva Cuenta Habital Número 54 4 6 5 Con los brazos abiertos para ayudarnos a continuar como hace 25 años llevando una palabra de fe esperanza y solidaridad Cuenta Habitab 54 4 6 5 Con los brazos abiertos Gracias por tu colaboración Buscas el señor amor y él te espera con los brazos abiertos ¡Ay, qué lindo es tener! La iglesia se está cayendo ya ves sus muros rotos están así le añó a francisco el señor en la mitad de San Sanviar yo puedo cerrar yo puedo cerrar sus grietas señor mis manos te ayudarán verás que limpia y hermosa estará nuestra en mitad de San Sanviar la iglesia la iglesia humana y divina la vida que luz y sombras la vez viviendo el evangelio más pobre y libre de ser la iglesia humana y divina la vida que luz y sombras la vez viviendo el evangelio más pobre y libre de ser la iglesia que nos preocupa no es de piedra ni es material la iglesia en las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos podemos ignorarlo nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad que no consiste únicamente en dar al necesitado sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro me acompañas en mi petición para que los ancianos marginados y las personas solitarias encuentren incluso las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad queridos amigos estamos en esta segunda parte después de escuchar este mensaje que solemos poner del Papa Francisco sobre la cultura del encuentro de aquellos hermanos más pequeños los enfermos los ancianos que es la preocupación que en este tiempo ha tenido la asociación civil con los brazos abiertos a la que participamos y estamos orgullosos de coordinar y por eso en esta semana hemos los hemos invitado a todos a participar de una jornada de la primera jornada que ayer se realizó en la sala cultural del círculo católico de obreros sobre la humanización del sistema sanitario y voluntariado los jóvenes como sostén de los adultos mayores y enfermos con la participación de varios exponentes entre ellos la licenciada Alison Kennedy que habló sobre el código del anciano es necesario hoy luego Ignacio Cazares que lo tenemos aquí ahora ya en unos minutitos estará con nosotros que viene desde Argentina sobre el voluntariado hospitalario los jóvenes al servicio de los adultos mayores y enfermos también con alguien que nos está visitando desde Argentina Miguel Lucardi la importancia de la recreación en los adultos mayores por parte de un equipo encabezado por la licenciada Paola Sirgalea y Matías Sinola los derechos de los enfermos la atención espiritual también es un derecho que expuso la doctora internista Marina Rodríguez y la humanización del sistema sanitario que cerró esa jornada el padre Naibel Cabrera sacerdote religioso camiliano y los tenemos aquí a ellos que tal padre que tal Ignacio Jorge y Miguel hola Miguel hola Miguel ¿cómo está? ¿qué tal Miguel? ¿qué tal? muchas gracias por la presencia de ustedes en la cual constituye un motivo de alegría y también cobran un esfuerzo que de nuestra audición de acercarle a la audiencia posibilidades de tener contacto con gente que trabaja en este tema tan fundamental y tan universal siempre decimos que la salud es un gran tema para el ecumenismo puesto que nadie está exento de ella así que a Naibel a Miguel a Ignacio y a Jorge muchas gracias por la presencia de estar con nosotros esta jornada se realizó gracias a los auspicios de las librerías paulinas del círculo católico y de esta casa de Radio Universal así que a don Oscar Imperio tenemos que agradecer los auspicios y a todo el equipo de Radio Universal porque durante la semana estuvieron compartiendo esta actividad me parece que podemos agregar en vez de esta casa nuestra casa exactamente porque ya es nuestra también y la invitación que hacían también los los coordinadores los encargados de la capilla del hospital Maciel de las hermanas del huerto de la capilla del hospital militar el padre Genaro Luzarian la capilla del Pereira Rosel y del centro pastoral Nazaria Ignacia así que a todos gracias por haber logrado algo que no hacíamos desde la época del padre Vital estas jornadas y que realmente nos reencontramos con gente que hacía mucho tiempo no veíamos y otros que conocimos este y nos alegramos mucho de de haber podido el reencuentro siempre el reencuentro y ese ese trabajo que costó pero que con sacrificio vimos este los frutos padre Neibar que le ha parecido esta jornada como se ha encontrado y que nos puede transmitir ustedes que están su carisma es el trabajo con los cristos los otros cristos los que están en las en las camas del dolor del sufrimiento bueno primero agradecer a ustedes aquí los organizadores de esta jornada que ha habido que ha sido muy frutífera mucha gente ha participado nosotros hemos estado contentos por el calor humano que hemos recibido de parte de ustedes y de todos los que han estado presentes y eso agradecemos también a Dios que en su misericordia nos permite estar acá con ustedes luego el tema de los enfermos los enfermos los ancianos los que sufren realmente como decía aquí Miguel Ángeles es un tema que nos toca a todos a mi me gusta decir que el hospital o el centro de salud es para el hombre de hoy un santuario al que tarde o temprano peregrinamos es un santuario de vida santuario de esperanza santuario de salvación también porque no y ahí nos encontramos todos sobre todo los que estamos tocados en lo profundo de nuestra humanidad por eso es necesario más que nunca tratar de concientizar a las personas y trabajar en la salud de la prevención de la curación y de la rehabilitación también tenemos también a Ignacio que ha estado y es el presidente de la familia Camiliana así es Miguel buen día que tal al otro Miguel Miguel al cuadrado tenemos así que estamos muy agradecidos por la invitación damos gracias también a Dios que se ha concretado este encuentro que tanto trabajo ha llevado y también como decía el padre desde el desde los laicos desde el laicado Camiliano desde familia Camiliana laica desde nuestra institución que estamos al servicio de los enfermos de los que sufren de los que están en la periferia como dice el Papa damos gracias y esperamos que dé frutos todo este encuentro y que sensibilice un poco las estructuras sanitarias también que tanta falta hace y a nuestros gobernantes a nuestros políticos que todo esto también se vea reflejado en las políticas sanitarias muchas veces siempre trabajamos y estamos en contacto con el enfermo con el que sufre pero cara a cara pero también es necesario esto de poder llegar a las masas de esta hermosa posibilidad que tienen ustedes de poder transmitir desde una radio y llegar a tantas personas y poder sensibilizar con el testimonio sobre todo y parte de este testimonio es la jornada que se vivió ayer la verdad que fue una jornada muy interesante donde participaron muchos profesionales interesados en la temática y bueno lo que nosotros estamos proponiendo acá junto a nuestros hermanos uruguayos ya que familia Camiliana Laica que lo pueden encontrar así en el facebook familia Camiliana Laica nuestro trabajo es sobre todo el voluntariado que es el tema que yo estuve hablando los invitamos a eso a participar a que cada uno pueda dar lo que lo más pequeño lo que piensan que es insignificante para el enfermo para el excluido es mucho porque la suma de muchas pequeñas voluntades se llega con un gran resultado al lado del enfermo ayer ayer las hermanas la comunidad de Ignacia de la Beata nos mostraban cuadraditos por ejemplo que hacían las abuelas las abuelitas de ahí del lugar las chiquilinas las chiquilinas o las como dice el cardenal las todoterrenos que solo están siempre ahí muy bien las todoterrenos las que ese todoterreno tiene un significado también el tema de la experiencia que muchas veces no sabemos aprovechar de nuestros adultos mayores la experiencia y todo lo que tienen para dar entonces nos mostraban pequeños cuadraditos de tejidos que habían hecho y que eso después lo unían en el hospital otras voluntarias por eso también la importancia de trabajar en equipo por eso nosotros desde familia Camiliana Laica los invitamos a que participen no importa si están en otra institución o si pertenecen a otro grupo sino que los invitamos a que conozcan más sobre el voluntariado sobre la espiritualidad de San Camilo una espiritualidad tan rica y tan presente en el día de hoy donde se necesita también el acompañamiento a los que sufren a los excluidos a todos aquellos que están por fuera no por fuera pero están en el borde del sistema así que bueno damos las gracias y los invitamos a que se comuniquen con nosotros que se comuniquen acá con los dos Migueles a la radio y hoy a las 3 de la tarde ahora Miguel les va a decir donde nos vamos a reunir a toda la audiencia y los que se quieran acercar a las 3 de la tarde ya nos podemos conocer personalmente y a partir de ahí ya de hoy nosotros vamos a volver hoy a Buenos Aires pero vamos a quedar en contacto y les iremos mandando material a todos los que les interese les vamos a mandar documentos bibliografía y sobre todo también tenemos el apoyo de Miguel que se pueden comunicar a la radio acá este gran servicio que prestan y poder seguir en contacto así que los invitamos hoy a las 3 de la tarde en la capilla del hospital Perea Rosel tendremos ahí un encuentro con porque es justo y necesario también recordar que la familia Camillana acá en Montevideo se formó hace de la época que venía el padre Mateo Bautista también Camiliano este que ustedes recordarán del siglo pasado del siglo pasado y que a a iniciativa del padre Vitale fue que quiso que se creara el grupo de de las Camilas y las Camilas como le decimos nosotros este están viven y existen así que entre Gloria Luzardo Doña Matilde Acevedo de Ot y no me acuerdo dos o tres más este han mantenido en silencio pero han trabajado mucho en el hospital Perea Rosel y que ellas dicen que ahora lo que acompañan es con la oración y esa oración yo digo que ha dado frutos porque la capilla del Perea Rosel cada día sigue aportando y va creciendo así que es también hay que dar gracias a Dios y reconocer que son los frutos de la oración de estas Camilas permitirme hacer una acotación para refrendar lo que decía Ignacio hace pocos días fue canonizada madre Teresa de Calcuta y ella dice aunque vuestro esfuerzo sea una gota de agua en el océano si no lo hace el océano lo echaría de menos es decir no tener en cuenta que lo pequeño que podemos aportar porque hay lo que llamamos un bloqueo psicológico ¿qué puedo hacer yo frente a tanta magnitud el problema me desborda y ayer comentaba al padre Neiberg un pensamiento que vino a colación con lo que decía yo no tengo en mis manos la solución de todos los problemas pero tengo mis manos para ayudar a la solución de los problemas Miguel ¿podés en breve minutos explicarle a los oyentes qué es Camilo quién fue Camilo y qué es el ejemplo que ustedes siguen de Camilo mira voy a tratar de sintetizarte una obra que es magnánima ¿no? dentro de la historia de lo que es los hospitales y sobre todo la atención al enfermo San Camilo es un santo que revolucionó todo el sistema hospitalario primero porque es uno de los primeros que en cierta forma sistematiza la forma de atención hasta ese momento tenemos que hablar de hace 400 años atrás el sistema digamos de hospitales era muy precario barracones muy muy deficitario en cuanto a lo que es también humanización ¿no? y él junto con San Juan digamos son los los pioneros de lo que es hoy San Juan de Dios hoy digamos la atención primaria este en cuanto a enfermedad en cuanto a acompañamiento y desde allí su obra es tan tan importante que hasta el día de hoy nosotros seguimos acompañándolo y marca todo un hito en la historia porque a ver no solamente él encara la obra sino que con sus religiosos a su vez nace también lo que es el laicado ese laicado que nosotros hoy también lo podemos sintetizar en el voluntariado pero ¿por qué? porque es bajar no al nivel de santidad sino de la forma común de acercarnos al enfermo ese que tanto nos necesita hasta con una simple presencia el acompañar solamente tomar una mano el escuchar el estar continuamente acompañándolo aún con una oración desde casa que eso también es importante entonces eso eso digamos es lo que nos ha dejado San Camilo como carisma y es lo que hoy nosotros tratamos en un 1% de Mular y volviendo al voluntariado como decíamos y te voy a hacer menciona otra frase de Teresa de Calcuta un periodista una vez le pregunta y dígame usted cree que atendiendo un enfermo va a cambiar el mundo y ella le responde yo tengo mi enfermo y usted ¿dónde está su enfermo? ¿cuántos enfermos tiene? mire si cada uno de nosotros tuviéramos un enfermo eso es lo que nosotros le dijimos el otro día a un diputado que nos acusaba de violar la laicidad en el hospital y yo le dije desde estos micrófonos cuando lo viera él estar por lo menos una hora atendiendo a un enfermo en el hospital yo le dejaba la capilla pero mientras tanto que se quedara ladrando desde el lugar que estaba pero a ver Miguel vos decís una gran verdad es muy fácil criticar y ver la viga en el ojo ajeno pero no ver la paja en el propio ¿no? y más cuando se trata de obras es muy fácil ponerse en la vereda de enfrente y hasta con una simple oración nosotros podríamos hacer muchísimo importante lo que acaba de decir tú Miguel porque el trabajo en la pastoral de la salud tenía como lema tiene como lema una pastoral de acompañamiento más que una pastoral de sacramentalización la soledad es una de las crisis más grandes que está viviendo en el mundo actual el alejamiento de Dios nos ha traído el alejamiento de la esperanza y si me gusta repetir la frase porque invierte lo que popularmente se dice la frase común es que mientras hay vida hay esperanza y la realidad es que mientras hay esperanza hay vida hay un hay un dato Miguel que es importante no recalcar es un en el evangelio ya está escrito y no hay mucho para digamos para darle vuelta dice no quiero sacrificios quiero quiero benevolencia ¿no? misericordia entonces creo que nosotros somos los primeros que tenemos que dar misericordia no es un gran sacrificio acordarse de alguien rezando emplear unas horas de nuestra vida o una hora visitando un enfermo que puede ser un vecino a veces nuestra propia familia nuestra propia familia con un llamado telefónico acordándonos al abuelito a la abuelita como decimos nosotros los queridos viejitos que están como dice un cantautor nuestro como los floreros este arrumbados en los rincones de nuestras casas claro muy 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 cierto así que el voluntariado se puede digamos concretar de muchas formas y lo importante es que cada uno encuentre su camino su senda de cómo ponerla en práctica eso es lo interesante de todo esto ayer perdón ayer el doctor escorzo que participó en la en la jornada que es uno de los doctores es el director de la parte de cuidados paliativos del del círculo católico se ofreció para tratar de colaborar con esta organización con los brazos abiertos para la formación de los voluntarios para formarlos a la parte técnica pero también en la parte espiritual este contamos con el carisma de los camilos para que puedan haber buenos y mejores voluntarios que es lo que necesitamos porque son los que hacen las cosas desde el corazón y no por un salario exactamente por eso invitamos a todos aquellos que más allá que pertenezcan a otras instituciones a otras organizaciones puedan conocer esta gran espiritualidad el saber profundizar en el tema del acompañamiento de la escucha y poder volcarlo luego después en el entorno de cada uno que se desempeñe no es necesario dejar un grupo o otra institución que uno pertenezca para ser miembro de familia camiliana acercándose y participando de las reuniones de formación después cada uno puede volcar todo ese conocimiento toda esa misericordia de ese amor al entorno que uno pertenece y así generar una sociedad más humana más sensible más cerca más cercana a los que a los que tenemos al lado a los que sufren es importante todo esto el tema si iría largo el padre Mateo Bautista siempre nos decía la muerte el tabú de la muerte nació tabulizada y la pascal nos dice que el hombre no pudiendo curar la muerte se sintió feliz con ignorarla me parece que toda esta cosa la humanización de la salud una sociedad deshumanizada así y lo decimos siempre cuando la sociedad se descristianiza se deshumaniza me parece que ese es el gran problema y termino ya dejo que abran ustedes con la realidad actual la crisis del escucha diciendo autores que hace más de 25 años trabajan con enfermos terminales dicen jamás un enfermo que ha sido acompañado ha pedido la eutanasia la eutanasia es un reclamo de acompañamiento daría para más pero ya estamos llegando al fin hemos quedado Jorge en silencio pero está de apoyo logístico vamos a pasar nos despedimos ante la última tanda tenemos dos minutitos más pasase cómo comunicarse con los caminos bueno el mail que tenemos nosotros y contacto acá con todos nuestros hermanos de montevideo inicialmente va a ser los que tengan ahí para anotar ahí cerquita agarren una birome así tienen tiempo y no lo tienen que memorizar igual va a quedar acá si alguien lo necesita nos llaman y nosotros se lo pasamos supongo que agarraron la birome así que es familiacamiliana punto de argentina arroba yahoo punto com ese es el medio de comunicación con nosotros y estaremos en contacto con nuestros hermanos de montevideo y con el grupo que si Dios quiere se va a comenzar a reunir hoy y a formar hoy y a las tres de la tarde nos reunimos y el facebook se lo repetimos es familia camiliana laica ahí nos pueden pedir la solicitud de amistad y estamos en contacto para lo que ustedes necesiten y estamos a la orden de sus instituciones y sus familiares yo puedo aprovechar para recordar que san camilo fue primero un enfermo habilitado lo que vamos a otra 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 otra